Música Paella de Río, una propuesta realmente, bueno, muy interesante, felicitaciones, queremos que se presenten, sabemos que se juntaron para hacer esta delicia gastronómica, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bueno, sí, Marcelo, mi nombre. Y bueno, hoy vamos a deleitar a toda la gente con una paella de río. Bienvenida también. Gracias, Yanina es mi nombre y bueno, estamos acá los cuatro juntos, sexta edición, sexto plato. Vamos a hacer la paella, ¿no? Bienvenidos también ustedes. Muy bien, bien. Mildo es mi nombre y bueno, acá estamos en equipo trabajando. Mi nombre es Mario y acompañándolo a los muchachos. Hacer 550 porciones de paella. Impresionante, la verdad que es un número muy importante. Vamos a empezar por el principio. Es una paella bastante tradicional, salvo que frutos de río, en este caso, en vez de frutos de mar. Exactamente, todo lo que son frutos de mar, como no los tenemos, los reemplazamos por pescado. Entonces tiene dorado, surubí y boga. Y bueno, tiene verduritas, tiene morrón, cebolla, tiene zanahoria, arvejas, chauchas, el arroz, obviamente, condimentos y demás. Y bueno, y para calcular cuántas porciones hacíamos, nos juntamos, preparamos un disco, 10 porciones. Y vimos, a ver, bueno, a ver, para 10 porciones necesitamos esto. Entonces se van pesando todos los ingredientes que se usan. Entonces después eso se eleva. Calculadora. Exactamente, tal cual. Regla entre simple. Regla entre simple. Sí, para tanto, tanto, para esto, de esto. Primero se calcula con todo. Acá tenemos la profe de matemática. A ver, la profe de matemática, cuente. Primero se calculan con cáscara, sucio, cuánto pesa, después se lavan, se limpian, se saca la diferencia, bueno, y se va colocando en la paellera en ese momento. La gente por ahí se engancha con esta propuesta distinta, porque, bueno, la paella medianamente todos la conocen, pero, bueno, el hecho de que tenga toques regionales que tenga que ver con el río que tenemos aquí tan cerca, seguramente es un elemento tentador, sobre todo para el que nos visita, ¿no? Claro, todo el turista que viene, igualmente la gente de Colón nos acompaña mucho. Ayer notamos también que hubo mucha gente de Colón visitándonos. Entonces, sí, sí, se tientan y, aparte, cada edición nosotros tratamos de incorporar con un producto regional. Entonces, todos los mismos expositores, todos están trabajando todo lo que es yatay, lo que es el pollo que es nuestro, bueno, los pescados de río, que muchas veces vos decías come el que viene de Buenos Aires, el colón se no come. Hoy en día están todos consumiéndonos, ¿sí? Hay como una cultura de que volvamos a consumir el pescado, que en realidad lo tenemos acá nomás. Exacto, es lo mismo que lo que es nuez, mucha gente no la consumía, lo tenía como que era un mercado caro. Hoy en día que saben trabajar lo que es el producto de la miel, lo que es la nuez, lo que es la calia de yatay y todo, ya está incorporado en las cocinas familiares, o sea, en las cocinas de las casas, ¿no es cierto? Que antes usted lo veía, pero en los restaurantes y en algunos restaurantes. Hoy en día ya se está trabajando bueno. ¿Cuánto lleva la preparación de esto? Sabemos que algunas cosas ya las trajeron medianamente, allanaron el camino, porque si no, tenían que estar desde muy temprano, seguramente. Sí, muchas cosas, estaban desde ayer picando cebolla, dos bolsas enormes de cebolla, pobre. No sé por qué la mirás tanto. No, porque en un momento nos llamó y dice, estoy con conjuntivitis, me parece que no era conjuntivitis lo que tenía, sino que tenía los ojos hinchados de pelar cebolla. Sí, estamos desde ayer trabajando, hoy a la mañana terminamos de limpiar los pescados y bueno, nada, creo que media hora, 40 minutos, es lo que dura la cocción de los 18 o 20 minutos que puede llegar a durar la cocción del arroz y el resto, bueno, las verduritas y bueno, ahora en este momento estamos calentando los discos como para ya poder agregar el aceite y arrancar, que ya está toda la gente dando vuelta y desesperada, porque si no van a llegar, no van a llegar, que se queden tranquilos y que van a comer. Qué hora, qué hora, no hay dolor, no hay fueguito, no hay nada, qué hora, qué hora. Y te miran con cara y dicen, para la una seguro, sí, para la una bastante. La verdad que es mucho más rápido de lo que pensábamos. El arroz es un arroz especial, es el que no se pasa por preguntarlo, digamos, vulgarmente. Sí, es el que no se pasa por una cuestión de que estamos con fuego vivo y no es la hornalla que la podemos bajar, subir, si bien podemos sacar un poco de leña, poner un poco más de leña, pero bueno, no es lo mismo que una hornalla, entonces sí, es el que no se pasa. ¿El hecho de hacerlo con leña por ahí le da como algún gustito particular o no? ¿O no simplemente por una cuestión de comodidad? No, no, nosotros por comodidad y aparte sí le da un saborcito a humo, pero sí, sí. Le da un toquitito ahumado, pero en realidad es un poco de practicidad, de generar un show para el turista, para la gente de acá y que vean un poco de fuego, vean que sale un poquito de humo y se acercan, así que la idea es eso, un poco atraer a la gente. Decían que han hecho otras delicias gastronómicas, bueno, similares y regionales, paella de río. ¿Primera vez? ¿Se tienen fe? Sí, sí, sí. Nosotros la hicimos para 10 porciones y salió exquisita, entonces eso es simplemente cazar la calculadora. Si no le ramos los cálculos no puede fallar nada. No, no puede fallar nada, no, no va a andar muy bien. No pasa nunca, no pasa nunca, no nos falta el clima. No, pero venimos la verdad con cada vez desafíos más grandes. En dos ediciones anteriores hicimos el chorizo más largo de pollo, que fue un récord, 250 metros de chorizo de una sola tira. En esta esplanada del puerto había un camión refrigerado. Después el año pasado, en la feria anterior, hicimos unas patas de cerdo brasiadas, que después se tiraron al disco y se hicieron unos sanguchitos. Y ahora, bueno, la estrella, mirá, jugaron un poquito con el pescado de río, que nos da este río hermoso que tenemos acá de espalda. Y bueno, nada, sorprender un poco al turista, a la gente, que disfruten y que prueben un plato regional, nuestro y bueno. Y los invitamos ya para la próxima edición. Obviamente. En julio. Y como siempre decimos nosotros, si el equipo nuestro gastronómico somos nosotros, detrás nuestro hay mucha gente, ya sea los que son los productores, que son una parte importante de la feria, más toda la gente de turismo que la parte municipal. Así que es todo un conjunto, una gran familia que se formó para trabajar con esto. Y en julio los esperamos. ¿Algún otro desafío? Seguro. Vamos a ver. Ya vamos a ver qué inventamos. Sí, sí, sí. Ya se nos va a ocurrir. Algo seguro que sí. Gracias y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.